con algo que no gaste emblemas puedo estar tomándome caídas de estas, las que quieras ese es el alcance de mi hoja ese es el alcance de mi hoja venga Wally ahí lo tenía que haber hecho un vikiri tenía que haber hecho un vikiri sí o sí morir por supuesto, morir el minuto 14 ha sido baldío vamos a ir al minuto 16 y vamos a hacer la clásica entrada a saco joder, por lo bien que he empezado de su cito joder ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso no vale tío porque es que lo de la columna es que lo de la columna es que lo de la columna estoy de los nervios toma ya búho padre toma ya por fin ha caído el búho padre bueno 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 hostia que 10.000 puntazos que acabo de ganar y de experiencia hostia 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 flor aromática quien busca el camino de la purificación puede entregar las lágrimas del dragón y estas flores al descendiente celestial del acervo del dragón para librarlo de la sangre del dragón pues si señores por fin por fin pues que maravilla pues nada con esta hazaña maravillosa cortamos y continuaremos con la parte 4 del camino hacia la purificación saludos gracias 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 standards chico chico ame